... ...pues agradecer a los medios de comunicación... ...el hecho de que os hayáis trasladado de nuevo... ...al monte, y digo de nuevo porque por desgracia... ...en los últimos tiempos desde el Partido Popular... ...nos hemos dado cita en este punto en concreto... ...en algunos momentos para reunirnos con la plataforma... ...que está defendiendo el desdoble de esta carretera... ...entre otras personas ha estado en este sitio reunido... ...con esta plataforma nuestro presidente regional... ...Juan Mamoreno y nuestra secretaria general... ...y número uno al Parlamento de Andalucía por Huelva... ...Lórez López, desde el Partido Popular lo tenemos claro... ...y no lo tenemos claro ahora porque se aproximan... ...unas elecciones autonómicas... ...lo tenemos claro desde hace más de 20 años... ...20 años lleva peleando, lleva trabajando... ...el Partido Popular en el Parlamento de Andalucía... ...exigiéndole al Partido Socialista... ...el desdoble de la A483... ...el desdoble de la carretera entre Matalascaña... ...y al Monte, por supuesto, por su paso por el Rocío... ...estamos hablando de una carretera que tiene mucha afluencia... ...de tráfico durante prácticamente todo el año... ...no podemos olvidar que en torno a esta carretera... ...está la aldea del Rocío... ...a la que vienen todos los días del año... ...prácticamente muchísima afluencia de público... ...tenemos el Parque Natural de Doñana... ...donde también vienen muchos turistas a visitarlo... ...y tenemos muchas fincas agrícolas... ...donde diariamente muchos agricultores... ...muchos trabajadores del campo... ...tienen que desplazarse... ...para poder cumplir con su obligación... ...su obligación en el trabajo... ...este verano ha sido un verano negro... ...para esta carretera... ...en esta carretera se han producido muchos accidentes... ...algunos de ellos... ...con resultados de muerte para jóvenes... ...del municipio... ...aledaños al monte en concreto... ...para el municipio de Bollullo... ...no podemos consentir... ...que no se ejecuten las obras necesarias... ...para intentar evitar... ...en la medida de las posibilidades... ...que se produzcan... ...tal alto índice de accidentes... ...estamos hablando de vidas humanas... ...y las administraciones públicas... ...tienen la obligación... ...de poner sobre la mesa... ...soluciones para evitar estos accidentes... ...y para intentar salvar... ...las máximas vidas humanas posibles... ...la semana pasada... ...estuvo una visita... ...del consejero de Fomento... ...al municipio de Almonte... ...en el que se comprometía... ...a estudiar la posibilidad... ...de un carril de reversibles... ...en esta carretera... ...30 años... ...para ver la posibilidad... ...si cabe... ...un carril reversible... ...en esta carretera... ...yo creo que el señor consejero... ...que el Partido Socialista... ...se está riendo literalmente... ...del pueblo de Almonte... ...y se está riendo literalmente... ...de todos los municipios... ...de los alrededores... ...todas aquellas personas... ...que frecuentan... ...esta carretera... ...por supuesto... ...que desde el Partido Popular... ...no nos vamos a conformar... ...en estos momentos y a estas alturas... ...con un estudio para ver la viabilidad... ...de un carril reversible... ...desde el Partido Popular... ...lo hemos dicho... ...desde nuestro presidente regional... ...Juan Mamoreno... ...hasta nuestro presidente local... ...José Antonio Faraco... ...nosotros vamos a la mayor... ...nosotros aspiramos... ...al desdoble de esta carretera... ...es la única forma... ...de intentar evitar... ...que se produzcan tantos accidentes... ...como se producen... ...recuentemente... ...en la misma... ...hemos peleado por ello... ...hemos trabajado por ello... ...en los últimos 20 años... ...y nuestro presidente regional... ...Juan Mamoreno... ...tiene muy claro... ...que cuando a partir del próximo día 3... ...de diciembre... ...sea presidente... ...de todos los andaluces... ...sea presidente de la Junta de Andalucía... ...Juan Mamoreno será la persona... ...que ponga sobre la mesa... ...el proyecto... ...para el desdoble... ...de la A483... ...y ahora que nos encontramos en Almonte... ...también tenemos que poner sobre la mesa... ...otra obra de infraestructura... ...otra obra de comunicación... ...vital... ...para vertebrar... ...no sólo a la provincia de Huelva... ...sino para vertebrar Andalucía... ...estamos hablando... ...por desgracia una vez más... ...de la carretera que conecte... ...las provincias de Huelva... ...y de Cádiz... ...estamos hablando que Huelva y Cádiz... ...son las dos únicas provincias limítrofes... ...de toda Europa... ...que no están conectadas... ...por tanto... ...desde este punto... ...desde Almonte... ...volvemos a exigir... ...la conexión... ...de Cádiz y Huelva... ...por carretera... ...y también por vía marítima... ...que por cierto... ...ya lo hemos llevado también... ...infinidas ocasiones... ...el Parlamento ya se ha aprobado... ...nuestras PNL... ...con el voto favorable... ...de los grupos... ...con representación parlamentaria... ...y siempre evidentemente estamos hablando... ...de la Huelva Cádiz... ...salvaguardando la joya natural... ...que tenemos... ...a escasos kilómetros de aquí... ...como es el Parque Natural de Doñana... ...por tanto... ...estamos en un enclave fundamental... ...para el desarrollo agrícola... ...para el desarrollo turístico... ...y por tanto... ...para el futuro y para el progreso... ...de la provincia de Huelva... ...un municipio clave... ...para el futuro de Huelva... ...como es Almonte... ...no se merece... ...que se produzcan tantísimas accidentes... ...esta carretera... ...y por tanto... ...el Partido Popular... ...se compromete con todos los ciudadanos... ...de Almonte... ...y de la comarca... ...que cuando Juanma Moreno... ...el presidente del Partido Popular... ...de Andalucía... ...sea presidente de la Junta Andalucía... ...va a poner sobre la mesa... ...ese proyecto para ejecutar la obra... ...del desdoble de la A483... ...y también el proyecto para conectar... ...las provincias de Cádiz... ...y de Huelva por carretera... ...siempre como digo... ...salvaguardando... ...el Parque Natural de Doñana... ...que se pierde la cicatriz turística... ...quiero decir... ...el hecho de que tengamos... ...esta situación en la carretera... ...impide que turísticamente hablando... ...crezca el monte... ...que crezca la provincia de Huelva... ...evidentemente es un freno... ...para el desarrollo turístico... ...evidentemente... ...como digo... ...se han producido muchos accidentes... ...sin ir más lejos... ...el pasado verano... ...accidentes que todos ellos... ...han tenido repercusión... ...en los medios de comunicación... ...por tanto... ...pues muchas personas se piensan... ...a la hora de poder... ...venir a las maravillas... ...que tenemos... ...en este... ...núcleo poblacional... ...como es Matalascaña... ...como es Doñana... ...como es... ...el Rocío... ...y por supuesto... ...el propio núcleo urbano... ...de Almonte... ...y en... ...en 2018... ...no nos pueden permitir el lujo... ...de... ...que se estén produciendo... ...tal... ...alto número de accidentes... ...porque hay mecanismos para evitarlo... ...y los mecanismos se llaman... ...voluntad y dinero... ...y la Junta de Andalucía... ...no tiene voluntad... ...ni quiere poner dinero para ello... ...y eso es fundamental... ...queremos un presidente de la Junta de Andalucía... ...comprometido con Andalucía... ...comprometido con Huelva... ...comprometido con Almonte... ...y que haga realidad... ...lo que es viable... ...y es viable... ...este desdoble de la A483... ...entro en la Junta de Andalucía... ...y que le dice más 350 mil... ...yo un asunto instagram... Gracias.